Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas, horarios de 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, domicilios gratis, celular 304-620-7775, teléfono 267-0976, wifi gratis para nuestros clientes. Los esperamos en la carrera tercera B, número 71-40, Urbanización Valparaíso 2, Ibagué, Tolima, Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3-108, teléfono 261-65-87. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4ª Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería, Domicilios, 274-50-72 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tennis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupo limitado. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, Casa 2, Diagonal a la Iglesia Espíritu Santo. Teléfono 274-4687. Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. Grifo Express, empresa tolimense que mercadea, comercializa y distribuye las marcas. Gribal Corona Agricol Estreto. Punto de venta ubicado en la Manzana 2, Casa 12, Barrio Jordán Cuarta Etapa. Donde encontrará grifería, sanitarios y repuestos de las marcas. Gribal Corona Agricol Estreto, Herford, Bocherini y línea de importación en repuestos. Prestamos los siguientes servicios. Plomería Domicilio en Ibagué y el Tolima. Instalación de grifería, sanitarios y lavamanos. Asesoría a los plomeros en el punto de venta. Amplio surtido de grifería y porcelana sanitaria para el hogar e institucional. Nuevo servicio de sonda eléctrica o manual y servicio de geófono. Teléfonos 267-0301, Whatsapp 316-303-9390, Grifo Express, arroba gmail.com, Grifo Express. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Olguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Olguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ciclo Olguín, más cerca de ti. Bienvenidos a Debate CNC, donde su opinión cuenta. Hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de un libro, de un libro muy importante para Colombia, lógicamente, que se llama Manifiesto del Partido Furlista Rojo. Escrito por Lubín Bonilla, alias Capitán Almanegra, o El Mayor O.Fijo, o alias Guerrillero. Gran maestro mazón de grado, el 33, un grado mazón alto. Dice, de la historia de Colombia, FARC, gran gestor de paz de Colombia. Loín Bonilla es autor de este libro, y aquí dice que Manifiesto del Partido Furlista Rojo es el frente unido revolucionario del pueblo soberano de Colombia y pueblos internacionales en sus gestas liberales de las guerrillas del Tolima, en su expansionismo, en dar la libertad e independencia nacional. Ajustado en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas. Este es el aprendizaje del libro, vea, un libro que va hasta la página número, tiene 131 páginas, muy bonito, la bandera de Colombia, tiene la bandera de Colombia, y pues, el hombre Lubín, hizo el 27 de febrero, el lunes 27 de febrero, hizo el lanzamiento oficial en la plazoleta Darío Echandía. Nosotros hemos decidido darle audiencia, darle los micrófonos a Luín, porque nosotros somos un canal verdaderamente democrático, participativo, y es un canal donde la gente, las personas que no tienen posibilidades en otro medio de comunicación, aquí se las damos con el debido respeto. Ese es el canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños. Lubín, bienvenido hermano, me alegra verlo. ¿Qué más amable? Todo bien compañero, pues para el pueblo de Colombia, es muy grato transmitir mis pensamientos, para que la paz verdaderamente se realice, se concrete todo, y los acuerdos de La Habana, Cuba, entre Santos y las guerrillas, sea un hecho, ¿no?, de transformación social que necesitamos para el fin del conflicto armado, se acabe esta guerra, ya que esta guerra viene desde cuando la invasión española, entonces este libro que he escrito, esta es la novena edición, entonces viene todas las revoluciones que han existido en Colombia, donde ha participado mi familia, ¿no? O sea que la guerrilla en Colombia ha nacido en el Tolima y de acá, se ha expansionado para los otros sitios del país y otras naciones, ¿no? Donde ingresó el comandante guerrillero Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander y demás guerrilleros, ¿no? Usted llama a Bolívar, Santander y todos guerrilleros. Sí, claro, porque todos son guerrilleros. Es que fueron guerrilleros, ¿verdad? Sí, todos guerrilleros, sí, claro, guerrilleros. A la gente ahí le olvida eso, ¿no?, que cuando estaban los españoles mandando acá en la Nueva Granada, en los nuevos países, Bolívar y todos eran guerrilleros. Sí, lógico. Sí, entonces, cuando mueren Bolívar y Santander, entonces la oligarquía, o sea, los criollos seguidores del rey de España, entonces tergiversaron y falsificaron la historia. Eso hay que hablarlo clarito, ¿no? Entonces, el que atentó contra Bolívar fue un virrey que llamaban Mariano Ospina Rodríguez. Entonces la oligarquía tergiversó para poderse usurpar el poder nuevamente, ¿no? El país de la Ospina fue uno de los fundadores del partido conservador, ¿no? No, el partido conservador es diferente al partido godo. O sea, que es muy importante esto, por lo que a mí me... No, no, sí, lógico, el godo es... Pero, ¿pero usted habla de los godos o qué? ¿Con Mariano Ospina Rodríguez o cómo? Usted, Ospina Rodríguez es godo, o sea, virrey. Sí. Ya conservador nace en España como opositor de los godos, que son los reyes. Ahora sí. Eso me lo transmite a mí un tío de mi papá, o sea, de la tradición de la familia mía. O sea, hijo mayor del tatarabelo mío que llamaba el general Luis Bonilla, alias José María Vargas Vila. Entonces, él se llamaba el capitán Santiago Bonilla Varón y él me cansó de transmitir, lo cansé de conocer. Entonces, él me transmitió que los godos eran los reyes, los virreyes y los ricos poderosos de España. Eran los godos. Sí, los godos. Y que los conservadores habían nacido en España para conservar la paz, para conservar la justicia social, ¿no? Opositores de los godos. ¿A otros que hablan de los godos y los vicigodos? Sí, claro, todo eso. Entonces, es lo mismo, los mismos vicigodos y godos es lo mismo. O sea, los reyes, los poderosos. Entonces, ya conservador, por eso en la violencia yo soy testigo, porque en la violencia cuando se presentó, entonces, Labriano Gómez buscaba exterminar la palabra también conservadora. Si no, que lo que pasó fue que él no pudo dominar, o sea, la guerrilla lo dominó, la guerrilla del tío mío lo dominó a Labriano Gómez. Entonces, Labriano Gómez al verse vencido, entonces hizo una patraña con Rojas Pinilla. Pero entonces Rojas Pinilla arremetió contra el pueblo, humilde. Entonces, la guerrilla demitió el diablo, que era la línea roja, hoy la FARC, domina también a Rojas Pinilla. Entonces, Rojas Pinilla traicionó inmediatamente a Labriano Gómez, al virrey Labriano Gómez, y entonces se fue hacia el pueblo, a favor del pueblo, del pueblo. Entonces, ya la oligarquía inmediatamente también derrocó a Rojas Pinilla, porque Lleras Camargo se disfrazó de liberal, y Labriano Gómez vuelve y se disfraza de conservador para poder derrocar a Rojas Pinilla. Y enseguida formaron el Frente Nacional, porque ya vieron de que la guerrilla los dominaba. Entonces, eso es lo que ha pasado en Colombia. Se unieron. Sí. Una unión rapidito ahí de... Sí, entonces, lo más importante en el momento, el origen de ese conflicto de Labriano Gómez fue este. Por eso el manifiesto dice así, ¿no? En la contracarátula. Dice la contracarátula, dice así. Sí, manifiesto del Partido Furlista Rojo, sigue la gesta convencional liberal de Ibagueto Lima en 1922. O sea, que hace 95 años, en Colombia existían los cepos, las cadenas, los grillos, y los terratenientes tenían arenas de mujeres. O sea, un terrateniente tenía 20 mujeres, el otro tenía 30. El otro hasta 5. Donde tenga 12, enseguida lo crucifican, pero el que tenga plata puede tener las mujeres que tenga. ¿Es así o no así o qué? Fíjense, los narcos, los narcos, toda esa gente dura, cuántas mujeres tienen luego. Sí. Y mujeres prestantes. Por ejemplo, Pablo Escobar era, tenía amantes de mujeres, modelos y todo. Sí, claro, pues, mujeres bonitas y todo. Poderosas. Ahí estaba Virginia Vallejo, imagínense que Virginia Vallejo, nuestra presentadora estrella, imagínense, era la amante, la amante de Pablo Escobar. Sí. Ella misma lo, no estoy hablando mal de las mujeres, ojo, que es bien claro, que ella misma lo comenta en un libro. Sí, claro. Ella misma lo cuenta. Sí. O sea, cuando le cuento, ah, es que es que es enrito... No, ella misma lo cuenta, que ya fue amante de Pablo Escobar. Sí, lo vemos. Entonces, no, eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, eso sigue. Sí, claro que eso sigue, ¿no? Pero entonces, sin embargo, uno hace la libertad de ella siempre, ¿no? Entonces, en ese año 22, en Ibagué, vino el guerrillero, el jefe guerrillero Benamín Herrera, asistió a esa asamblea, ¿no? Y vino Eduardo Santos, o sea, que eran verdaderos liberales, o sea, Eduardo Santos era un verdadero liberal, el abuelo de Santos, el presidente que tenemos, ¿no? Viene Olay Herrera, un verdadero liberal auténtico, no eran falsos liberales, sino verdaderos liberales que luchaban por los pobres y tenían sensibilidad humana, o sea, se inclinaba a defender a los humildes, verdaderos liberales. Darío Sandía, un verdadero liberal también. Benjamin Herrera, ¿no? Benjamin Herrera, inclusive en esa época del 1922 vino también Jorel y Sergaltán a esta asamblea, ¿no? No, no puede ser, no ha nacido, ah, joven. Claro, estaba jovencito. Ah, sí puede ser porque él murió en el 48 y ya estaba veterano, sí. Sí, él era joven. Él comenzó temprano, sí, el 9 de abril cuando lo matan. Ah, él estaba joven, estaba joven, o sea, adolescente, hablándolo así, como adolescente. No, más, un poquito más, un poquito más, porque él muere en el 48 y él muere ya con más de 50 años ya. Sí, sí, pero entonces tenía, pongamos, adolescente quiere decir hasta 25 años, ¿cierto? Un adolescente hasta 25, ¿no? Sí. No, un joven. Sí. Un joven, un adolescente es hasta los 18, 17, ya, después sigue joven, hasta los 27 años. Sí, en todo caso, Jorel y Sergaltán estuvo acá. Sí, estaba joven, estaba joven. Sí, porque me comunicó la misma familia mía, los guerreros de la familia mía. Entonces, esa conversación fue muy grande. Entonces, esa gestó. En el norte del Tolima, el ejército rojo bolchevique. Por mi tío, Eliodoro Bonilla, varón alias Capitán Pedro Narváez, ¿no? Y inmediatamente, este ejército en el norte del Tolima, en la zona del Líbano, es apoyado por López Umarejo, Olay Herrera, Eduardo Santos, Darío Echandía, Orelés Sergaltán. Todos gritaban, viva el partido liberal, viva los bolcheviques. Entonces, eso vino tropas de Bogotá, incluidamente al norte. Y hay un pacto de paz. Entonces, la oligarquía le dio mucho miedo. Y entonces, se abrieron las elecciones para Olay Herrera y con López. Entonces, Benjamín Herrera era también mazón. Sí, un jefe guerrillero. Pero también mazón. Sí, tal vez él era maestro. Era mazón. Era grado 33. O sea, que hay como un acercamiento entre los mazones y los verdaderos revolucionarios, ¿o qué? Claro, no, pero es que los grandes mazones son los verdaderos revolucionarios, ¿no? Eso viene de la gran revolución francesa. ¿Y usted es mazón? Maestro grado 33. Sí. O sea, que a mí, la misma familia mía, los grandes guerrilleros, me transmitieron a mí todos esos grados. O sea, me enseñaron. Grado 33. Me iniciaron en todos esos grados. Sí. Entonces, sobre ese, o sea, por esa insurrección armada del lector rojo bolchevique en el norte del Tolima y apoyado por el verdadero partido liberal en ese momento. Entonces, hay un pacto de paz. O sea, las tropas llegaron de Bogotá también al norte, pero entonces, la oligarquía se vio obligada a un pacto de paz y a elecciones. Entonces, sube Olay Herrera, apoyado por López Bumarejo, año 30 al 44. Entonces, cuando nace inmediatamente la libertad de las mujeres, nace ocho horas de trabajo, nace la jubilación. Entonces, nace inmediatamente la oficina de trabajo, porque usted le trabajaba a un terrateniente y usted le trabajaba 20 años y él lo echaba. Ah, no, moría como una rata, sí. Sí, y usted no tenía dónde acudir a que le pagaran. Sí, esclavo. Sí. Entonces, López forma la oficina de trabajo. Usted ya, y esa estaba vigente, la oficina. Bueno. La ley de tierras, inmediatamente. Esa ahí siempre ha estado ahí, pero nunca ha estado, ¿no? Sí, la ley de tierras... Siempre ha estado, pero nunca ha estado, porque nunca ha estado a favor del campesino. No, la ley de tierras es una ley muy verdad que buena, ¿no? Si no que no es practicada... Pero no la cumplen. Sí, la corrupción de los funcionarios, porque en ese tiempo, cuando derrocan a López, entonces, la ley de tierras era bonita, porque llegaban a un terrateniente y el terrateniente tenía que... O sea, miraban lo que él estaba explotando. Y lo que el terrateniente no estaba explotando, entonces se lo quitaban. Claro. Sí, porque eran tierras ociosas. Las tierras para el que la trabajan. Sí. Entonces, por eso la oligarquía lo derrocaron, como fuera, lo derrocaron, porque es una ley muy grande. Entonces, hoy en día, esa ley de López, no la practican por los sobornos, porque hoy los corruptos, del tal incobra, incoger, hoy la agencia de tierras, entonces llega el terrateniente y dice, mira, mira, el billete aquí, los millones. Y los sitios donde has... y las notarías, ¿no? Sí, claro. Oficina de registro también. Claro, ya hacen fraude. Todo se casó. Se hacen fraude. ¿La corrupción casó todo eso? Sí, claro. Sí, entonces, inmediatamente salen los subsidios de salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, la oligarquía se opusieron. Entonces, aquí en el libro dice así. Voy a crear aquí, como va la imagen de Benamín Herrera. Entonces, dice, Benamín Herrera, presidente Olay Herrera, Rafael Uribe Uribe. Presidente Olay Herrera en medio de jefes guerrilleros Benamín Herrera, fundador de la Universidad Libre y Rafael Uribe Uribe. Por las reivindicaciones. En 1946, hubo atroces masacres de liberales en el Tolima y los Santanderes. Entonces, una hermana de mi papá, Agustín Bonilla, alias el Capitán del Diablo, fundó la línea Arroba, hoy las FARC. Y asesinan a Gaitán en 1948. Entonces, la oligarquía. Ah, sí, porque el Estado. Ahí parece que usted hubiera dicho que era el Capitán del Diablo, ¿no? No. Ah, ya. No, la oligarquía. Sí, claro, sí, ya está demostrado que la oligarquía. Matán o en Agaitán. Entonces, las guerrillas del Tolima, línea roja, hoy FARC, se expansionaron en todo el territorio para defender al pueblo colombiano, porque era masacrado por las fuerzas armadas y los pájaros. Entonces, la línea roja hizo parte en todas partes, inclusive en Sumapaz, en Biotá, y defendió al pueblo. Y ya en 1950 a 1951, inmediatamente ingresaron a la línea roja, hoy la FARC, Juan de la Cruz Varela, ¿no? Richard, Manuel Marolanda Tirofijo, Ciro Trujillo, el resto de estos... Lister. Lister. Es el Capitán Lister, ¿no? Sí, el Capitán Lister, sí. Bueno, ingresaron Víbora, un guerrillero que escribió La Vida Mía, escribió un libro. Él se llamaba Enrique Álvarez, alias Cabo Víbora, o Culebra, de la línea roja... ¿Cómo diría Víbora? Sí, Cabo Víbora, sí. Inclusivemente Víbora fue instructor militar de las guerrillas en Sumapaz, en el momento cuando estaba Juan de la Cruz Varela. El hombre que fue el tipo que fue asesinado después de haber firmado un pacto de paz, ¿no? No. En Los Llanos, sí. Ah, no, ese ya es Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo. Ah, sí, Guadalupe Salcedo, el que firmó la... Sí. Sí, Guadalupe Salcedo, sí, Guadalupe Salcedo, sí, Guadalupe Salcedo, sí, sí, entonces ya. Inclusive, claro, que hay uno todavía vivo en Los Llanos, que es un primo hermano mío. Él tiene por ahí unos 90 años de edad. Él se llama Plinio Murillo, varón, alias Capitán Veneno. Él inmediatamente... Imagínate, Capitán Veneno, ¿cómo diría Veneno? Sí, un guerrillero muy bravo del pueblo, para defender al pueblo. Muy comprometidos, ¿no? Sí, claro, sí, una cosa muy grande. Entonces, las guerrillas de inmediatamente, o sea, en el momento que sube Labriano Gómez al poder, en el 50, entonces ya estaba ya, o sea, ya se había unido, ya pongámosle tiro fijo, todos los guerrilleros. Entonces, aquí en este libro yo estoy hablando de los que acuayuvaron al tío mío en el momento más verraco. Entonces, aquí dice así, dice, es muy importante el libro, se hacía el juego, escrito por el emplático comandante Jacob Arenas, en donde hace comentarios eróticos, de las guerrillas reunarias de emitido Agustín Bonilla, alias El Diablo, entraron en un periodo de repliegue, pero no se entregaron, ni entregaron armas. Entonces, ahí es donde ya viene lo más potente, porque es cuando Labriano Gómez manda 20 mil chulavitas y pájaros a la zona de Líbano a matar a todos los liberales. Entonces, dice así, mi tío, el capitán El Diablo y auxiliado por los capitanes Tirofijo, Ciro, Pedro Brincos, Diamante, Richard, Pachón, Víbora y otros resistieron el juego de artillería, morteros y bombardeos por la aviación de 20 mil chulavitas, pájaros y una parte del ejército. O sea, que había ejército en el momento. Pero, ¿qué es chulavita? La chulavita era una policía que había fundado Labriano Gómez. Y los pájaros es lo que llaman hoy en día los paramilitares. ¿No eran iguales chulavitas y pájaros, no? No, porque los chulavitas eran del Estado, ¿no? Sí. Digamos la policía hoy. Sí. Y los pájaros eran auxiliados por la chulavita. Ah, ya los paras. Así como ahorita. Sí, así como ahora. Hay una parte del ejército que auxilan los paras. Sí. Y una parte de la policía que auxilan los paras. Sí, listo. Sí. Bueno. Íbamos acá, ¿cierto? Sí. Pájaros. Y una parte del ejército que había enviado el godo criollo, o sea, los seguidores del rey de España, ¿no? O virrey Labriano Gómez para exterminar a todos los liberales de todas las regiones de Líbano. En 15 días de crueles combates murieron más de 8 mil del Estado. ¿De los 8 mil qué? Chulos. ¿Qué decir? ¿Ah, le dicen chulos? Sí, a la chulavita. Por eso le dicen chulos. Ah, pero le dicen chulos. Sí. Entonces, en este combate tan cruel, entonces cuando Labriano Gómez se ve vencido. Entonces, chulos, del gobierno terrorista, al verse vencido el virrey Gómez, hizo patrañas con Rojas Pinilla. Acá Rojas Pinilla arremetió contra el pueblo humilde. Atacó a Villarrica también. Eso hubo bombardeos por todas partes, a Sumapaz, Norte del Tolima, por todos lados. Entonces, la guerrilla del tío mío, protegida por Tirofijo y por todos los demás guerrilleros, Juan de la Cruz Varela, todos esos guerrilleros. Entonces, también dominan a Rojas Pinilla. Entonces, Rojas Pinilla traiciona al virrey Labriano Gómez. Entonces, por eso aquí sale la foto de Rojas. Entonces, dice aquí, el general Gustavo Rojas Pinilla revolucionando hacia el pueblo y traiciona al virrey Gómez. ¿No? El godo criollo pro yanqui Labriano Gómez buscaba imponer los cepos, cadenas, grillos, látigo, venteado a todas las mujeres. Y jurar, todos somos godos, católicos, apostólicos y romanos de la majestad del rey de España. Hoy el rey Bus, o sea que hoy está reemplazando el rey de España. El rey Trump. Sí, el rey Obama. Sí. Por eso se opusieron a las reivindicaciones del Estado Social de Derecho 1930 a 1944, o de origen en hacer las guerrillas revolucionarias, que comenta el histórico jefe Jacobo Arenas. ¿No? Entonces... Bueno, ustedes pónganle cuidado. Ya es su historia. Sí. A usted, Luis, los profesores de historia lo invitan a las escuelas y lo invitan a las universidades a dictar esa serie de conferencias. Pues, en el momento yo tengo muchas amistades de profesores, ¿cierto? Pero ninguno lo invita. A dar cátedra, no. Pero entonces, ya en este momento yo creo que sí, porque aquí es donde está la verdadera historia de Colombia, ¿no? No, pero no lo invita, porque usted dice la verdadera historia de Colombia. Sí, claro, esta es la verdadera historia de Colombia. No cuentan la historia que es, sino la historia que montan. Sí, claro, una vaina falsa. Falsa, no cuentan lo que es. O sea, que la historia es esta. Esta es la historia de un tipo que la ha vivido, ¿verdad? Sí. La ha vivido en esa época. Entonces, vea, entonces hubo un error grave el 2 de octubre del 2016 en el plebiscito. No se le aclaró al pueblo que por la resistencia de las guerrillas no ha podido la oligarquía abolir 8 horas de trabajo. No pudieron abolir la jubilación. No pudieron abolir la libertad de las mujeres. No pudieron abolir la ley de tierra y demás reformas que hubieron, reivindicaciones, ¿no? Entonces fue cuando la oligarquía supo engañar a la gente. Porque enseguida salieron el uribismo a decir que le iban a quitar la libertad a las mujeres. Que le iban a quitar las pensiones. Que iban a quitar los subsidios. Entonces fue un error. Hizo falta haberle aclarado de que lo que estaban firmando Santos y las guerrillas revolucionarias que comenta Cobarenas era ratificar el Estado Social de Derecho de 1930 a 1944. Bien. Póngale cuidado. Aquí dice manifiesta del partido furlista rojo. ¿Qué es furlismo? ¿Qué es furlista rojo? Usted furlismo es el Frente Unido Revolucionario. O sea, la unión de todos. O sea, que aquí donde está la verdadera... ¿Y quién le puso furlismo, furlista? Mi persona. ¿Por qué? ¿Por qué le decudió el término furlista? Pues que yo llegué y formé Frente Unido Revolucionario. Y enseguida ustedes dijeron, no, hay que ponerle furlismo. O sea, furl, así haría furl. Furlista. Y lista. Sí, furlista, rojo. Sí. ¿Y usted cuándo armar ese grupo ya como partido? Que le paguen el billete también porque solamente pagándole lo más rico, no le dan plata. Sí. No, este es el manifiesto de que ha sido ya difundido ya, ¿no? Y esta es la novena edición. Entonces, todas las personas de avanzada, los hombres que lucen por el pueblo, entonces tienen que ingresar a este partido. ¿Cuándo va a comenzar a abrir las afiliaciones? Pues en el momento ya está lo más importante que es el manifiesto, ¿no? Eso es cierto. Eso es verdad. Lo primero es el manifiesto. O sea, la gente tiene que entrar y cumplir lo que dice ahí. Sí, claro. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona diga, yo voy a ser parte? Por ejemplo, yo le digo a usted, yo quiero ser parte del Partido Furlista Rojo. ¿Cuáles son las condiciones que me pone usted como jefe supremo de este partido político? ¿Cuáles son las condiciones? Sí, en el manifiesto yo estoy hablando, lo más importante que tiene que tener la persona es que en el cerebro está el asiento de la mente, está el subconsciente, el consciente y el inconsciente. Entonces, cuando usted es positivo, dice, yo voy a luchar por los pobres, yo no voy a robar. Entonces, eso se graba aquí en el cerebro y la persona llegó al poder y no va a robar. O sea, primera condición, no ser ladrón de Coyo Blanco. Sí, claro, eso sí. No ser corrupto. Sí. Primera condición, oiga, bueno, ahí estamos los dos jugando. Sí, listo. Primera condición, es la primera. Sí. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay ideología, no hay nada. O sea, de nada sirve tener ideología la una, la otra sin un ladrón. Sí. Es un corrupto. Sí. Eso, bueno, bien, primero. Sí. Entonces, esto es muy importante para las juventudes estudiantiles, de escuelas, colegios y universidades. Pero usted lo llama así, primero, no ser ladrón. Sí, lógico, lógico. ¿Usted lo llama así? Sí, lógico. ¿Y la gente qué le dice cuando usted le dice así? No, pues ya pongamos el de avanzada, pues la va conmigo inmediatamente. No, el pueblo, no, el pueblo como tal. No, el pueblo sí está conmigo, inmediatamente yo hablo de todas esas cosas, el pueblo conmigo. Sí. Yo hablo enseguida y el pueblo... ¿Sabes qué es lo bueno? Que son los tierras o de paja. Sí, lógico, lógico. Eso es lo bueno, que Lubín no tiene rabo de paja. Recuerde que el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela porque se le quema. Sí, lo ve. Estoy hablando aquí, la transformación de un nuevo hombre social, ¿cierto? Humanista, honesto y honrado, ¿no? Entonces, como estamos hablando de que en el cerebro está el asiento de la mente, entonces lo primero que hay que purificar es la mente. Sí, sí. En la mente está todo. Pongamos, si usted tiene un vicio, usted toma, pongámosle 20 cervezas. Entonces, usted dice, bueno, pues sin embargo la cerveza no me hace daño, voy a tomarme dos nomás. Y entonces el cerebro se le grabó dos nomás y usted se tomó dos cervezas y se fue. Listo. Sí. Entonces, corrige el... O sea que Jorge Bello va a ser un integrante del partido jurista porque se toma apenas dos cervezas nomás. Sí, ya listo. Tiene la mente... Sí. Él lo invita a uno a tomar, ¿entiendes? Los saca uno de la casa. Sí. Y solamente dos, yo pero ya vamos a tomar, porque solamente dos y ya. Las loicas. O sea que es... Sí. O sea que el hombre... El hombre no. Oiga, me parece bien. Sí. No, pero aprovechemos las cámaras, hombre, Luis, para decirle a la gente, o sea, el perfil de la gente que va... Porque la gente va a decir, bueno, y bueno, el hombre tiene días buenas, pero qué... Sí. Y tiene un manifiesto, pero yo cómo hago para ingresar. Usted me apetece en este momento, aquí está el teléfono mío, ¿no? No, pero eso es lo final, espere el final, porque primero vamos a dar el perfil, el perfil del seguidor. Entonces, primero hablamos, cero corrupción, no corrupción mental y todo. Sí. ¿Qué otro ingrediente hay? Usted me dijo, humanista. Sí. ¿Qué es ser humanista? Usted es cuando la persona despierta el cerebro que estamos hablando, ¿no? Esto se llama sensibilidad humana. Sí. Usted siente lo que siente el otro. Si el otro está aguantando hambre, usted dice, no, ese hay que compartir lo que yo tengo, Ale. Sí. Por eso antiguamente en el campo usted pasaba por una finca y el campesino le decía, no se vaya, espérese al almuerzo. Porque era una persona sensible. No. Tenía sensibilidad humana. Y le cuento algo. Sí. Sembraban frutales solo para el que pasara pudiera comer. Sí, claro, lógico, todo eso. ¿Eso era? Sí. O sea, guayabos. Yo viví en esa época. Claro. El abuelo mío, en la finca de nosotros, allí en Chapetón, él sembraba en los alrededores. Entonces, pues ya, eso para que alguien pueda venir con hambre y coma. Sí, lógico. ¿Verdad? Sí. Entonces, es ser humanista, ¿no? Sí, claro, una cosa muy grande. Sentir. Entonces, ya esos principios se están acabando. Sí. Bueno, en aquel tiempo, dentro de ese mismo del cerebro, la pureza del cerebro, entonces existía la palabra de hombre. Sí. Sí. Entonces, usted hacía un negocio con otro finquero. Sí. Le vendo la finca. Y le decía, usted, bueno, pero no tengo plata ahorita. ¿Cuándo me la paga? Usted le decía, entre un año. Usted le decía, coja la finca. Y usted al año iba y le pagaba. Sí. No había palabra. Sí. No existía testigo, no existía esas cosas. Hoy en día, no. No, ya eso se acabó la palabra. Entonces, esa es la que voy a recuperar en el libro. O sea, aquí están los secretos para que la persona reconquiste nuevamente la pureza y recobre nuevamente la palabra de hombre. Ustedes aparecieron después con tantas mentiras, las letras y los cheques y toda vaina. Antes era la palabra, era decir, tome y tome. Yo hago un conservo eso. Yo doy tipo de palabras. Claro, eso es lo bonito. Lo principal de una persona es ser honesto, honrado y tener palabra de todo. Y ser humanista. Sí, claro, y humanista. Compartir lo que uno tenga. Sí, así es. Sí. Entonces, por eso, la lucha mía ha sido muy grande. Pongamos yo, hay un ejemplo. Yo un día iba con 100 guerrilleros y yo era el mío que llevaba un atado de panela en el equipo. Y yo inmediatamente... El comandante, pues, llevaba panela. Ah, eso no se ha acabado nunca, ¿no? Claro, el que más tiene el poder, más lleva. Sí. Yo no. Oye, que saqué un machete. Se ríe, ¿no? Se ríe, ¿no? La panela, entonces yo saqué el machete y repartí la panela. ¿Será que le tocaba? Si usted comía saltar... Y repartí la panela en el atado de panela. Usted que cuenta esa historia, casi llora de recordar esas andanzas y esa va a estar usted joven. Pero usted es un tipo que clama la paz, que busca la paz. No, pero yo soy el más grande protagonista de la paz, ¿cierto? Ustedes, por eso yo he estado a todo momento defendiendo todo. ¿Usted qué dice, Luín, y usted qué dice de esos carajitos, de esos carajitos que nunca han vivido eso, que nunca han estado en una guerra, que nunca han puesto el pecho, y están hablando mal del proceso de paz, que no, que es para qué. Usted es un tipo con experiencia, en esas líneas, y busca la paz. ¿Qué le decimos a esa gente? No, pues pongamos esas personas que están en contra, pongamos, de los principios, son personas desagradecidas, ¿cierto? Porque no saben que tienen libertad es por la guerrilla. Porque si no fuera por la guerrilla, estaban con una marca caliente. Esos que hablan en contra de la paz, para que usted sepa. ¿En la época de las créditos todavía? Sí, claro. Sí, porque por la resistencia armada de la FARC, es que se conserva todavía ocho horas de trabajo. Se conserva la libertad. Se conserva la jubilación de los pobres. Si no que la transversaron. Ya ahorita ya la pensión que queda a los sesenta y pico. Lo están subiendo más. Sí. Primero no, cuando López la decretó, o sea, la República del 30 al 44, si usted tenía 18 años y estaba trabajando en el Estado, salía a los treinta y ocho. Sí. Ahorita ya se la voltearon a los civiles que queda a los sesenta y pico. Usted debe reutilizar eso. Ustedes póngale cuidado. Para ser usted un tipo, una persona que se venga a inscribir al partido, furlista rojo tiene que tener, primero, tiene que tener, no ser corrupto, ser honesto, honrado, tener palabra, palabra, que es la que se ha perdido, y también ser una persona humanista, o sea, que siente el dolor del otro ser humano y la necesidad. Bien. Vámonos, mensajes comerciales, y ahora seguimos en el cano de CNS, con ese tema tan importante, tan importante, importante, porque es la historia verdadera de Colombia. La verdadera. Es la historia narrada y contada a través de un protagonista de los cambios en Colombia, de Luín Bonilla, alias Alma Négara, y que busca, y ha buscado hace rato, que Colombia entre a una paz verdadera, estable y duradera y verdadera, y que haya justicia social. Ya regresamos. Alans Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas, horario de 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, domicilios gratis, celular 304-620-7775, teléfono 267-0976, Wi-Fi gratis para nuestros clientes, Los esperamos en la carrera tercera B, número 71-40, Urbanización Valparaíso 2, y Bagué Tolima, Alans Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas. La más amplia gama de accesorios, repuestos, y bicicletas, la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad, y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo, teléfonos 266-7120, 277-3335, y Bagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Liceo Infantil Santa Lucía, ofrece su servicio de formación, en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo, capacitado y comprometido, con el desarrollo de los niños, que nos permite brindar, una formación integral. Nuestro servicio incluye, atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes, de 7 de la mañana, a 7 de la noche. Matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán, octava etapa, manzana 60, casa 2, diagonal a la iglesia, Espíritu Santo, teléfono, 274-4687, Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería, domicilios, 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, manzana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 308, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. Grifo Express, empresa tolimense que mercadea, comercializa y distribuye las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto, punto de venta ubicado en la Manzana 2, casa 12, barrio Jordán, cuarta etapa, donde encontrará grifería, sanitarios y repuestos de las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto, Herford, Bocherini y línea de importación en repuestos. Prestamos los siguientes servicios, plomería a domicilio en Ibagué y el Tolima, instalación de grifería, sanitarios y lavamanos, asesoría a los plomeros en el punto de venta, amplio surtido de grifería y porcelana sanitaria, para el hogar e institucional, nuevo servicio de sonda eléctrica o manual, y servicio de geófono, teléfono 267-0301, WhatsApp 316-303-9390, grifoexpress, arroba gmail.com, grifoexpress. Seguimos con la entrevista de nuestro invitado especial, nuestro amigo Luis Bonilla, quien el pasado lunes 27 de febrero, hizo el lanzamiento de su libro, El Manifiesto del Partido Fulista Rojo. Recordemos que es un sueño que tiene Luis Bonilla, de formar un gran movimiento a nivel nacional. Ahora vamos a explicar uno por uno de los puntos, que son 28, en la cual dice, en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, para una nueva constitución política. Estos 28 puntos es lo que encierra el partido Fulista Rojo. Yo lo voy leyendo y lo voy explicando punto por punto. Dice lo siguiente. El manifiesto Fulista Rojo proclama su programa de transformación política o reivindicación. Primer punto. Abolición de la constitución de 1886 y 1991. ¿Por qué? Porque hay que volver a, o sea, para impregnar nuevas reformas sociales, ¿cierto? Porque fue que ya la constitución del 91 estuvo bien, porque incluirmente este manifiesto estuvo allá en la constituyente. Pero entonces, los gobiernos no han querido nada para los pobres, entonces le han hecho un poco de cosas a la constitución, se la han, o sea, ahorita es como hablando así como si fuera un pantalón todo lleno de remiestos. Mucho de retazos se llama ya. Sí. La de noventa, bueno, pero de todas maneras la del 86 ya está, ya la volvió la del 91. Sí, ya está listo. Entonces necesitamos redactar nueva constitución. Nueva. Cierto. Sí. Segundo punto, sí. Para impregnar nuevas reformas sociales totalmente bien, ¿no? Y enseguida que queden, los salarios millonarios queden totalmente nulos, porque no es que se están comiendo lo que produce el Estado unos poquitos. Entonces, el ideal del partido burlista rojo es la distribución equitativa del erario público para todos, porque tenemos el ideal de Bolívar. Bolívar dijo así, le hacinaron 30 mil pesos anuales y dijo Bolívar, el tesoro nacional es del pueblo y no aceptó ningunos 30 mil pesos anuales. Entonces, él nos dejó una enseñanza muy grande. Entonces, por eso, el partido burlista rojo está enfocando de que los dirigentes que vayan a ver acá en el partido tienen que ser ente honesta, honrada y trabajadora. Bien. Segundo punto, dar a la nación en nombre de República Popular Democrática la Gran Colombia. Sí. No, porque hay que recuperar, pongámosle, o sea, tener un convenio con los otros países, Ecuador, Bolivia, todo eso, para que sea un bloque. Se forme una Gran Colombia, o sea, un pacto, hay que hacer un pacto. O sea, que usted es un tipo que reivindica el pensamiento de Bolívar. Sí, sí, toca reivindicar todo esto. Para formar un bloque grande. O sea, que esas cinco repúblicas que se libertaron en aquel tiempo, entonces, entrando a Panamá, entonces, vuelve y queda en un bloque. Con, pongámosle, el presidente, que sea, pongámosle, si es aquí en Colombia, entonces, que los otros sean, pero ustedes pertenezcan a mí, o sea, hay un presidente nacional de las cinco repúblicas, sí, y los otros sean presidentes de estados, pero ustedes pertenezcan al mismo, al mismo bloque. Sí. Bien, tercero, la elección de magistrados de la corte, el procurador general, magistrado de tribunales, gobernadores, procuradores regionales, alcaldes y jueces, sea popular. Sí, es importante. Esa elección popular. Sí, claro, es importante por lo que entonces, el pueblo elige a un juez. Y porque no colocó personeros ahí, contralores. No, pero que este, hace 40 años reaté esto. Ah, si no le hizo el ajuste, pues, no le hizo el ajuste. No, lo dejé así, como estaban los 40. Le tocó a personeros. Sí, sí, claro. O sea, que usted hace 40 años hablaba de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Sí, claro, ahora tiempos. Sí, hola. Se adelantó. Se adelantó, sí. Por eso, este manifiesto es la novena edición. La primera que yo saqué, se hablaba de todo esto. O sea, que este es un libro que tiene más de 50 años. Sí, hombre. O sea, que yo lo trataba niño cuando yo principié a sacar este libro, y entonces, por eso el padre Camilo Torres, pero usted le hizo cambios. En el momento. Usted lo ajustó, sí, ¿a quién ajustes? Vea, el primer punto de un ajuste, el que ve es 91. Sí, me voy a ir a que le... Conmigo, vea, conmigo es pila, porque yo soy, yo soy de rapidez mental, papá. No, es que aquí le puse, me hagamos la tenencia a tierras, pongámosle, hay que acabar con la vaina de los terratenientes, ¿no? Por culpa. No, espere, espere, no, imagínate, porque vamos punto por punto. Sí, listo. Porque allá la gente quiere decir, bueno, y qué es eso, Julista Rojo, ¿qué es? Yo quiero estar ahí, y no le vamos a decir entonces que hagamos en deuda con nuestros televidentes. Sí, claro. Listo, bueno. Cuarto, un nuevo congreso constituido por obreros, campesinos, y burgueses humanistas, coordinados con el Ejecutivo, y judicial que no deben hacer injusticia a nadie con sus leyes. Sí, lógico. Sí, o sea que pongámosle, hay que hacer una transformación al Senado, ¿no? Poner gente sana y honesta y honrada, ¿no? Y trabajadora. Y trabajadora, sí. Para que coordinen con el presidente del Estado, ¿no? Y coordinen con la rama judicial para que haya justicia social. Bueno, pero ¿qué hacemos con...? ¿Qué hacemos que hay mucha gente esa de abajo, que es también muy corrupta? Ya la corrupción está por todos lados, obreros en esa parte, ¿qué se hace ahí? No, pues, sí, no, lo principal es, aquí el libro está enfocando, de que hay que pensar, y entonces hay que transformar el cerebro. Exacto, eso es el punto uno, sí. Sí, porque cambiar el chip de la gente, porque de nada sirve, por ejemplo, cuando dijimos que se iba a elegir por popular el consejo, que sin dedo, que sin la, papeleta, no ha cambiado nada, porque han llegado gente, incluso más corrupta que los antiguos. claro, los boicos, sí. ¿No ha cambiado nada? Sí. ¿No ha cambiado nada consejos, ni asambleas, ni elección popular, nada de eso? Igual, o sea, porque no se ha cambiado lo que usted comenta. El cerebro. El cerebro. El chip, el chip, el chip. Yo escribí un libro que lo lancé hace 32 años, se llama el Neuroinuanálisis Objetivo, entonces yo le solicité para lanzarlo al presidente Belisario Betancur, y al presidente de la Comisión de Paz, John Aguedo Ríos, Neuroinuanálisis Objetivo. Entonces el libro está hablando del consciente, el subconsciente, el inconsciente, la transformación que usted tiene. Entonces por eso, uno tiene que ser positivo, porque si usted le ingresa, o sea, le inyecta a la mente cosas negativas, entonces usted es negativo. Exacto. Sí. Entonces usted tiene, o sea, que en el cerebro humano hay un poder muy grande que se llama sugestión. Sí. Entonces ese poder de la sugestión, usted tiene que decir, yo triunfaré en todo. Entonces eso se graba en el cerebro. Yo seré honesto. Entonces se graba aquí en el cerebro. Entonces el cerebro le está diciendo, bueno, siga siendo honesto. Bueno. Sí, eso. Sí. Sí. Bueno, quinto. Se llama psicoterapia. Exacto. Quinto. Sí. Eso es cierto. Sí. Quinto, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estarán bajo la voluntad colectiva del pueblo. Sí. Sí, o sea que el pueblo es el que manda en todo. Entonces, el pueblo nombra a ellos, ¿no? Y ellos tienen que obedecerle al pueblo, ¿no? Para que haya justicia social. Pero eso es lo que tenemos hoy. Y no opera. Sí. Pues por eso hay que transformarle el cerebro a las personas. La pureza mental. Vital, vital. Sí, porque eso es lo que tenemos, claro. Los de arriba van y cogen los votos y engañan a la gente, pero vea, eso es lo que tenemos ahora. Fisco. Sexto. El pueblo tiene derecho a discutir, coordinar una asamblea con sus clientes, si fuera necesario, para nombrar a funcionarios públicos, funcionarios púlcoros, y destituir funcionarios corruptos, y ser rucheros del erario público. Sí. Entonces el pueblo tiene todos los poderes, ¿no? Pero entonces siempre estamos hablando de la pureza mental, ¿no? Para, si hay corrupto, entonces hay que rehabilitarlo. Pero vea que eso existe hoy. Sí. Esa es la tal revocatoria. Sí. Sí, claro. Entonces hay que... Pero tampoco opera, fíjese. Sí. Sí, entonces lo primpal es la... O sea, hay que rehabilitar al corrupto. O sea, que hay una cosa... ¿Usted cree que un corrupto se rehabilita, hermano? Sí, el cerebro es muy grande. O sea, el consciente de la persona... Sacar un man de esos, sí. Que se ha enseñado a ser torcido yo. Yo tenía mala experiencia, yo he buscado reivindicar más de un torcido y yo no he podido. No, la mente es muy grande. El subconsciente... Pero cuando quiere usted, pero cuando no quiere... Sí, por eso el subconsciente es muy grande y tú aquí en el manifiesto estoy hablando de la transformación a un nuevo hombre social, ¿no? Por eso este libro es importante para todos los profesores de escuelas, colegios y universidades, enseñarle al niño desde pequeñito para cuando el niño sea adulto, sea una persona honesta. Exacto, desde ahí. Sí. Y desde la casa, de todo. Sí, claro, sí, de todo. Casa, escuela, todo eso. El papá, enseñarle también que sea honesto, honrado. Que no le diga a su hijo, papito, váyale, váyale al señor que no estoy, que ya salí. Sí. No, no le diga eso. Sí, claro. Tiene que ser la palabra de hombre una vez. Exacto. El niño nace de pequeñito, se está siendo educado. Valores, hay unos valores. Usted ya llegó al momento de ser adulto, usted es una persona totalmente honorable, honesta, honrada, sensible, humanista de todo. Eso es lo que dice el manifiesto del Partido Polista. Tenemos que transformar a este país. Siete. En gente honesta y honrada. Siete. El pueblo obrero y campesino es el supremo director de la soberanía nacional. Sí, eso es lo principal. Porque está al punto de vista bravo, ¿sí o no? Sí. O sea, el verdadero, el verdadero obrero y campesino verdadero, mano, que es que uno encuentra tanto torcido ahí. Sí. Ya. Pero el del chip bien. ¿Por qué no lo quedó aquí? Pero el que tenga un chip bueno. Sí, ¿sí o no? Volvemos otra vez. Eso aparece en la ley de buenas, pero aparecen los vividores y generan todo. Claro, sí. No, pero entonces pongamos el libro en el momento que saque. Por eso dice así. Este libro puede ser uno de los más grandes maestros para las generaciones que hay y para el futuro. ¿No? Porque este libro le va a enseñar a la persona a ser honesta, a ser fraternal, y ser bien la riqueza. Bueno. Ocho. Abolición de las desigualdades sociales. Nacionalizar las vías de transporte. Instrumentos de producción. Organizar comités de cooperativas y democratizar el capital. Ampliar la empresa pública. Sí, bien, bien. Sí, usted, esto es muy importante porque aquí es donde vamos a hablar de que las riquezas, o sea, que los subsidios que se le dé, pongamos un ejemplo a un campesino, que ese campesino lo ponga inmediatamente a producir, o sea, trabajar. Que él no haya coer un subsidio del Estado y se lo coma y no haga nada. Tiene que producir. Entonces, por eso en el momento hay que, como Colombia es un país totalmente agrario, tiene todos los climas, entonces Colombia es un país agrario. Entonces, los subsidios que el Estado tiene que darle a los pobres es para la reforma agraria. usted aquí dice que los peajes se acaben. Todas cosas que... No, porque el peaje es para el más billetudo, las alianzas público-privadas se acaben. Sí, clórico, sí. Tiene más plata. Sí. O sea, el que coja los peajes, tanta plata que da los peajes y no se ve la plata por ningún lado. Sí. Bien, seguimos. 9. Distribución de las riquezas. Menos ricos, menos pobre, o sea, la producción privada en colectivo. Sí. Chévere. Oiga, oiga, esa relación está buena. Buena. Menos ricos, menos pobres. Claro, entre... Sí. Entonces, pongámosle la... O sea, para que no hayan explotado. Pongámosle un rico, se convierte en socio capitalista, el rico, y el pobre se convierte en socio industrial, porque está el que produce. Entonces, el rico saca lo que él invirtió y reparte las ganancias. ¿Entendió ahora sí? Claro. Entonces, así ya no hay explotado. No, es que el tipo pierda todo, no, sino que monte empresas donde el pobre tenga también la posibilidad de ser también dueño de esas empresas. claro. Y que pierda su poder. Sí. Sí, entonces, el rico, él le hace la inversión, ¿no? Entonces, él saca enseguida, contabiliza los gastos que hizo, ¿no? Y reparte enseguida la producción. Con los obreros. Lo importante es que lo que usted dice es de ese, yo le llamo el chip, siempre le llamo el chip. Sí. Usted le llama la reingeniería mental como tal. Viene como, un tipo de esos como, Luis Carlos Salminto Angulo, toda gente, el de RCN, toda gente, dueño de, de 400 mil, 500 mil, de 5 billones de pesos, ¿a qué hora lo comen? ¿Sí o no? Psicólico. ¿Ah? Sí. Es que no lo comen nunca. Sí, lo oíco. Y no reparten solamente ellos en el, en el banco para ellos. ¿Ah? Sí, entonces eso es lo importante. Entonces pongamos estos ricos, ellos tienen que reflexionar, ¿no? Pongamos en sus empresas, sacar los gastos que ellos han invertido, y repartir las ganancias. Y armen, armen empresas, construyan vivienda, entreguen, o sea, cojan esa plata y no la meten en el banco, sino que la distribuyan como tal. Bien. Seguimos. Diez. Neta reforma agraria en sugerencia en los números ocho y nueve, ayudarse mutuamente, repartirse las ganancias por partes iguales. Nota. No manipular las tierras. Ejemplo. El paramilitar Víctor Carranza, por su codicia o avaricia, manipuló como cinco mil millones de, cinco millones de hectáreas, máximo 70 hectáreas para los más ricos, o sea, los ricos deben reflexionar para la igualdad social. Si un tipo con cinco millones de hectáreas, ¿qué hora las cultiva? ¿Qué hora? Sí, eso se llama tierras ociosas, para manipular, quitarle los derechos a los pobres. Sí. Y no producir nada. Entonces, falta de tener una pureza en la mente. Ávaros. ¿No? Entonces, el hombre debe tener lo necesario. ¿Para qué más cosas usted? Sí, lo necesario. Sí, lo necesario. Es que si se cumpliera eso que usted dice, todos en Colombia viviríamos muy bien. Claro, lógico, porque Colombia es muy rica. Sí. Entonces, están mal repartidas las riquezas, y entonces, le hace falta educar al rico. El rico, desde pequeñito, le enseñaron a ser ávaro. Sí. Y a no compartir sus utilidades. Sí, claro. Esto, siga con su plata, pero las utilidades compartan, las habrá espacio, habrá carreteras, habrá de apoyar al campesino, todo eso, ¿no? Bien. Once, abolición del ejército oficial, y formar, o constituir, un ejército rojo, soberano de Colombia. Sí, entonces, queda muy bien, ¿no? ¿Qué diferencia hay del que hay, al que usted propone? Por lo que, el que hay en el momento, PS ya lo inventó, fue la oligarquía, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, ya el otro ejército, sí hay que, porque ya lo, lo, lo fundó, fue el, los revolucionarios. El pueblo soberano. Sí, el pueblo soberano. Entonces, pongámosle, elito rojo, o sea, que hay, hay doce ideologías en Colombia, ¿no? Que llegaron, o sea, traspasaron, y llegaron aquí a Alto Lima. Primero fue la revolución francesa, que fue el partido liberal. Y ahí viene la revolución bolchevique, de Lenín, de Rusia, llegó aquí también. Entonces, están las dos, las dos ideologías de libertad. Entonces, por eso en la violencia, mataban a los liberales como comunistas ateos. O sea, Labriano Gómez ordenó acabar con los liberales, todos porque eran comunistas ateos. Sí, listo. Trece. Uy, este sí está, pero tenaz, muy bueno este, este es muy bueno. No paga la deuda externa, ya que esta se pagó en puros intereses usureros, no paga la, me parece de punto bien. Pues, lo más, o sea, que la burguesía en Colombia, Ávara, ha cometido graves errores, porque se ha aliado al imperio, para, para, o sea, para colaborarle al imperio, y ser, y ser cómplice, para que se roben la riqueza de nuestra patria. Entonces, todas esas cosas, hay que abolirlas. Y esa deuda, pues eso ya, eso ya se pagó, porque todas las riquezas que ya han robado, si está, eso que es, solucionado el ya. ¿Y la deuda externa que no se pague? Sí, eso no, eso no. Así debe ser. Sí. Dice, catorce, el peso, es que la deuda externa, siempre es un negocio, de los países, que nos, que dicen ser avanzados, para que las colonias, los países pobres, entre comillas, siempre estén pagando solamente los intereses. Psicólico. Solo. Cuando, yo recuerdo que cuando, el narcotráfico en Colombia era libre, todo el mundo lo hacía, eso se repartía, hasta con un señor que llamaba, se llamaba, vio todavía, Carlos Leder, se le dio para hacer, publicar un manifiesto así como estos, lo publicó en una prensa, ya, nacional. Sí. Y dijo que él pagaba, que él pagaba la deuda externa. Y como te da tanta plata, en ese entonces era la, era la marihuana, era la, la marimba, era lo que usaba. Sí, pues hombre, el hombre seguida fue catalogado como enemigo público, número uno por los Estados Unidos, y se lo llevaban para Estados Unidos, y allá lo tienen, lo tienen todavía enredado, todavía enredado, está todavía enredado. Pero, él antes era un narcotraficante, y él enviaba marimba para todos los países, pero cuando le dio por meterse en ese punto, ahí se volvió enemigo público número uno, de los Estados Unidos. Sí, claro, del imperio. ¿Se ha historiado o no? Sí, claro. Ah, bueno, listo, 14. El peso colombiano circula en todos los oricones del país de la tierra como moneda de pago, y tenga el mismo valor del dólar, o sea, que usted dice, bueno, peso igual dólar. Sí, lógico, así. O sea, que pongámosle este libro, cuando yo relaté esto, que estaba usted aquí invocando, entonces, en ese momento, el peso colombiano, estaba circulando los pesos, ¿no? Usted sacaba del banco 100 pesos y eran 100 billetes de a peso, ¿no? Entonces yo dije, y el dólar tenía otro valorcito más allá, entonces yo dije, no, que valga lo mismo que el dólar, por eso estamos hablando así. Exacto. Entonces esto está para complice, cualquier momentico, hay que quitarle, pongamos a 20 mil pesos, le quitan los tres ceros, quedan 20 pesos. ¿Usted sabe por qué, por qué es que no se ha podido llegar a eso, que el peso sea igual que el dólar? Que a la gente no le dicen la verdad, es porque resulta que, sin cambiar nada, vamos a ver que sin cambiar, sin o menos que comunista, ni lo que sea, ni socialista, no, así como estamos, solamente es aumentando las exportaciones, y disminución de las importaciones, o sea, ser menos país dependiente de la tecnología, por eso los países del mundo, buscan que no hayan doctorados, y no hayan estudios grandes, para todos, sino solamente bachillerato, y para formar técnicos, y no tener gente que comience a cambiar la tecnología, entonces, eso es lo que nos hace muy dependientes, entonces, cuando el dólar sube, cuando el dólar baja, es porque nosotros hemos hecho más exportaciones, que importaciones, ¿de acuerdo? Sí. Bien. existencia de un comercio, e intercambio, en mares, y continentes del mundo, con derechos libres, de cada nación, ¿qué es esto, mano, qué es esto? Sí, pongámosle aquí, de que el Estado colombiano, produzca, pongámosle, que no haya límites, límites, de mares, de diocenos, Sí, o sea, que sea una cosa libre, a nivel mundial, o sea, que por eso hay que producir en Colombia, en cantidad, pongámosle, como es un país agrario, entonces, por eso ahorita, que va a entrar la paz, entonces, el campo tiene que irse, los de la ciudad también, a trabajar en el campo, para producir en cantidad, toda clase de cultivos, y exportar para todas las demás naciones del mundo, para que haya progreso. Exportar, por ejemplo, exportar la yuca, que se llama la yuca, la verra, papá, volver a tener maíz, que estamos teniendo maíz, de otro país, cuando éramos la otra vez, productores de maíz, plátano, cacao, no, no, el trigo, exacto, el trigo estamos, la cebada, no, 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 que sea libre, o sea, se sale aquí, en todos los continentes, producirlo de nosotros, sí, lo de nosotros, y se exporta para todos lados, otro punto bravo, este próximo, también punto bravo, fundación de un banco nacional popular, que beneficie, a las masas campesinas, y obreras, con sus créditos, sin intereses, sí, esto es muy importante, para los pobres, o sea, que el banco sea del estado, no, entonces, de ahí sacamos, un campesino, necesitó comprarse 10 vacas, entonces el banco le prestó, para comprar las 10 vacas, entonces el campesino, más adelante, cuando él consiguió plática, usted va y paga, sin interés, sin interés, claro, fue y lo pagó, sí, y listo, porque plata de nosotros mismos, sí, claro, porque si le ponemos intereses, pues todo eso se le sube, y no tiene cuándo pagar, porque es otro, es otro objetivo, y que no venga, y que no le den la gerencia, de ese banco nacional, a Felipito Arias, porque se lo servía, Felipe Arias, a ver que vea, se robó toda esa plata, nos quiebra, nos quiebra el banco, o sea, Felipe Arias, no se haga aquí nombrar, porque mano, acaba con esto, y entonces, por eso hay que hablar de gente honesta, honrada y todo, sensible, que no vayan a ser corruptos, Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas, horario de 7 de la mañana, a 11 de la noche, todos los días, domicilios gratis, celular, 304-620-7775, teléfono, 267-0976, Wi-Fi gratis para nuestros clientes, los esperamos en la carrera tercera B, número 7140, urbanización Valparaíso 2, y Bagué Tolima, Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas, compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas, compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono, 261-6587, compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono, 265-0458, y Bagué Tolima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería, domicilios, 274-50-72, y, 304-620-77-75, edificios, edificios, casa blanca, mazana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida, Guabinal, ahorra más King. Liceo Infantil Santa Lucía ofrece su servicio de formación en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín. Contamos con un equipo de trabajo capacitado y comprometido con el desarrollo de los niños que nos permite brindar una formación integral. Nuestro servicio incluye atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tennis y fútbol. Horario de atención, lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, matrículas abiertas, cupos limitados. Ubíquenos en el Jordán Octava Etapa, Manzana 60, casa 2, diagonal a la Iglesia Espíritu Santo, teléfono 274-4687, Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. La amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Grifo Express, empresa tolimense que mercadea, comercializa y distribuye las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto. Punto de venta ubicado en la Manzana 2, casa 12, Barrio Jordán, cuarta etapa. Donde encontrará griferías, sanitarios y repuestos de las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto. Herford, Bocherini y líneas de importación en repuestos. Prestamos los siguientes servicios. Plomería a domicilio en Ibagué y el Tolima. Instalación de griferías, sanitarios y lavamanos. Asesoría a los plomeros en el punto de venta. Amplio surtido de grifería y porcelana sanitaria para el hogar e institucional. Nuevo servicio de sonda eléctrica o manual. Y servicio de geófono. Teléfono 267-0301. WhatsApp 316-303-9390. Grifo Express, arroba gmail.com. Grifo Express. Teléfono 277-0301. Abolición de la compra-venta de las mujeres o prostitución privada y oficial. Sí. Porque ese es uno de los puntos más importantes que existió hace 95 años en Colombia. Por eso estamos hablando de que un terrateniente con 50 mujeres, hágame mi favor. Pero ese punto y no ha cambiado. Ahora aún con 200. Entonces, de eso hay que abolirlos. Entonces, de eso es punto. Porque el terrateniente ponía a la prostitución a las mujeres. Es que al haber plata, al haber equidad en la plata, se acaba todo eso porque muchas veces la prostitución tanto de hombres como de mujeres se da por la carencia de dinero para suplir las necesidades. Sí, todo eso. ¿Ya? Pero entonces, al haber cada uno con su plata, no hay necesidades de nada. No hay necesidades. Listo. 18. Abolición de la planificación familiar con condones, píldoras, castraciones. ¿Cómo así? ¿O sea que aparezcan chinos a la lata? No, va a que hago. Hay una, aquí en este manifiesto yo estoy hablando de unos secretos muy grandes del hombre. Y eso se graba aquí en el subconsciente. Entonces, se llama el grado 33 de los mazones. O sea que hay que transmutar la energía sexual con las mujeres, que es la grandeza de los hombres. Por eso hay un psiquiatra que se llama Simón Freud y habló, el impulso sexual interno es la grandeza del hombre. Entonces, el sémen es para gentrar el hijo, pero ese no satisface nada. Y el óvulo de la mujer tampoco no satisface nada. Entonces, uno tiene un lubricante que es el verdadero amor y la mujer tiene un lubricante que es el verdadero amor. Entonces, ese es el secreto importante para el pueblo de Colombia. ¿Y cómo hacemos entonces para que no haya tanto chino por ahí? Pues ahí en la misma transmutación se hace también eso. Hay unos mecanismos naturales. Sí, naturales, claro. Diecinueve, el arcano o eros, neurohimno amor dinámico. Uy, pero usted, si sabe, usted es muy bravo. Un libro, un libro que yo escribí. ¿Cómo es? Neurohimno amor. Amor dinámico. Un libro. Así, así, sin respirar. Yo le estoy dando los secretos para que la persona, o sea, la conyugal se haga y entonces no haya hijos en el momento. Y si quieren tener un hijo, entonces es cuando el hombre yacula un sostermo y ya listo. Ajá. Sí. Te dice, el arcano o eros de la logia amazónica son los principios fundamentales anticonceptivos en transmitir el impulso sexual interno de planificación familiar. Ah, es lo que usted plantea ahora. Sí, usted, por eso este libro es muy importante para todos los hogares de Colombia y para toda la juventud, porque aquí va a estar la plena, o sea, la crema de la educación. O sea que esto, hablándolo así, este es el manual educativo para todos. Bueno, y ahora hablando de educación, viene el punto 20 bravo. Usted también es 20 bravo, Jorge. Jorge Veneigas. Educación popular, primaria, secundaria, universitaria, sea gratuita y de alta calidad, con abolición de los privilegios. ¿Pero a qué le faltó algo? No, que esté para los pobres, para todos los pobres. No, pero faltó algo. Que en la cátedra de cómo robar menos con tanto estudio, porque ahora acá hay todo lo que roban son estudiados. Sí. No, pero lo que fueron mal educados, o sea, no se les enseñó una enseñanza pura. Claro, lo más ladro, no es que tienen más títulos. Sí, por eso estamos hablando aquí del manual educativo. O sea que en el momento la educación es pésima en las escuelas, colegios, universidades. O sea que sale el estudiante, no sale con... No propone que en la cátedra de ética, pero verdad, ética y como tal, valores como tal, y que todo el que tenga algún hecho de corrupción comprobado, o bien, comprobado, con todas las de la ley, ¿no? Comprobado, se le quite los títulos y todo. Ya, y quede como el menos de todos, visto. 22. El neurohimnoanálisis objetivo, neurohimnoamordinámico, es la pedagogía de enseñanza de la internacional socialista para que las futuras generaciones sean cultas, pulcras, éticas, sin egoísmo, sin avaricia ni despotismo. Esa es la propia enseñanza que deben tener los profesores de colegios, de escuelas, de universidades, para que entonces salga el alumno de allá una persona totalmente sensible, humanista, honrada y honesta. Útil para un pueblo. Mire, estamos hablando de los puntos. O sea, una persona totalmente transformada como un hombre social nuevo. Exacto, un hombre nuevo. Corrupto, nada de vainas, cosas azules. Estamos leyendo los 28 puntos del Partido Rojo Furlista, o ya, le encuentran. Vamos, 24. Al haber pulcritud moral en el futuro, habrá una nueva era de paz durable de toda la humanidad, donde los pueblos se ayudarán mutuamente y las guerras fratricidas se acabarán. O sea, usted le jala a la paz, le juega a la paz. Sí, lógico. Entonces, por eso este manifiesto va dirigido a nivel mundial, ¿no? Para educar a todo el mundo, para que se acaben las guerras a nivel mundial también. O sea, que hay que transformar los nuevos hombres sociales, los nuevos líderes, que van a dirigir los destinos de las naciones, para que se acabe toda clase de guerras. Muy bien, estamos en el punto bien de paz. Y ahora el 20, el 20 también es, oiga, Jorge, oiga, 25, Jorge, vea. Dice, a nadie se va a expropiar de sus pertenencias, por ejemplo, los latifundistas deben tener lo necesario y el sobrante de tierras contribuirselas a los pobres para que la trabajen. Reforma agraria, cooperativismo en democratizar el capital. Lo único que es abolido es la propiedad privada de la ganancia de la producción, o como lo hace el número 10, otro ejemplo, el rico tiene 10 viviendas o 10 automóviles, deja lo necesario y contribuya mutuamente con los pobres. Si es que un tipo, es que hermano, un tipo con 500 hectáreas, ¿qué más, hermano? Porque hay gente que tiene miles de hectáreas, pero miles y miles no conoce lo que tiene, mejor dicho. Sí, pero entonces para mi concepto, como yo como ingeniero agrónomo y experto en todo lo que trata de agricultura, una persona debe tener máximo 70 hectáreas, ¿para qué más? Y vive bien. Sí, claro, ¿para qué más tierras? 10 carros, 10 carros, ¿para qué? Sí, son uno nomás, ¿para qué tanta cosa? 200 casas, gente que tiene casas por todos lados, hermano. Sí, entonces por eso hay que educar a la mente de todas las personas. Educarla, sí, educarla contra la variza, como usted plantea, ¿cierto? Sí, o sea, educar a la persona para que las mentes sean sanas. Sí, hombre, no es que no tengan, es que no tengan tanto. ¿Qué o no? Sí, lógico. Bueno, Lubín, ¿y usted por qué siempre tiene ese bigotico así, estilo Hitler? ¿Qué pasa? No, pues que el bigote yo estaba niño cuando principié a crecer en las guerrillas, entonces yo cuando ya me salía el bigotico, entonces yo me lo dejé así. ¿Y la acostumbró así? Sí, me acostumbré así. ¿Nunca lo ha quitado? No, no me lo ha quitado así, no, así. Entonces más adelante cuando encontré un libro de Hitler, y entonces en el libro de Hitler hablaba de mi lucha. Sí, mi lucha, sí, es un libro. Sí, entonces sin embargo, había guerrilleros que eran admiradores de Hitler, y entonces Hitler, lo que pasó, él fue fanático. Entonces aquí en el libro estoy hablando también de Hitler, ¿no? O sea que usted, el bigote, ¿qué pasa? No es bigote hitleriano, no. Sí, hitleriano, claro. Entonces yo estoy hablando de Hitler aquí, el error de Hitler fue así, de que él quería, pongámosle, él estaba hablando de repartir las riquezas, estaba hablando de un socialismo, ¿no? Pero él era populachero. Sí. Pero entonces el error de él fue que él dijo que Jesucristo lo había matado a los judíos, y entonces se puso a matar a los judíos, y entonces cuando supo que en la Unión Soviética, que eran judíos, usted fue y atacó a la Unión Soviética. Usted cometió errores. Pero usted también era judío. No, era alemán. No, señor. Usted era judío, tenía sentencia judía. Sí, pero entonces el Verraco persigue a los judíos. ¿Pero sabe por qué? Sí. Porque él sabía a los judíos que son los judíos. Eso es económico, eso no es de... Él sabía que para poder ser amo del mundo, porque el sueño de él era ser amo del mundo. Sí, claro. Él dijo, si yo primero no acabo con los judíos, nunca seré amo del mundo. Sí, lógico. Porque los amos del mundo económico, son los judíos. Sí. Sí. Ah, ¿qué? ¿Cómo le parece aquí esa explicación? Entonces ya que me habla Dieter, donde Dieter no cometa un error, estábamos hablando en alemán, en el idioma alemán. Claro, estábamos en alemán. ¿Tiene por qué? Porque Dieter, donde es la Unión Soviética para lo último, estábamos hablando en alemán. Oiga, pero a mí me da convenido, ¿qué tal este churro con ojos verdes, vea? De 2,10, de 1,90. Ah, hermano, sí, porque ya era alemán. Sí. Usted le ha cambiado, usted le ha cambiado. Luvin ya tiene ese bigote. Sí, entonces se ve el error, donde él dé a la Unión Soviética para lo último, se apodera del mundo entero. Sí, sí. Listo. Sí. 27. Dice, Colombia es un país cantinero. Uy, oiga, ojo. Colombia es un país cantinero en donde el pueblo debe corregir y regular el exceso a la embriaguez. Sí. No, es lo más importante. Ustedes... Nada de borrachitos, vea. Ustedes, pongámosle la persona al ser educado en el cerebro. Ustedes, como yo le estaba diciendo a ustedes, manifestándole a ustedes, usted fue y hizo el mercado. Salió un campesino y hizo el mercado. Bueno, le dice el campesino, bueno, me voy a tomar una cerveza o dos. Y se fue. Listo. Usted corrigió esos errores. No se va a estar toda la noche tomando y al otro día tomando hasta que acabó el dinero que tenía en el bolsillo. Si trajo 20 cargas de café, voy y las vendió todas y se las tomó todas en trago. Ya, tomó todos. Sí. Entonces, ahí corrige los errores. Porque Colombia es un país totalmente cantinero. Usted se va para Santa Teresa, Líbano, para donde vaya y eso ahí... A donde sea, sí. Eso no hace y no tome la gente cerveza venteada y aguardiente. Y el obrero y todo, sí, el obrero. Sí, entonces, todo eso hay que corregirlo. Usted es el libro muy importante. O sea, que Colombia deje ser un país cantinero. Sí, cantinero. Entonces ya tiene que corregirla. Corregir todo eso de ruedas. Tomar menos. Menos. Sí, tomarse una vaina de cerveza y listo, no más. O sea, que usted lo debe querer harto el dueño de Bavaria, ¿sí o no? Ah, sí. Lo piensa... Lo piensa... Lo... Oiga, si lo piensa sepultar al dueño de Bavaria, ¿sí o no? Sí, claro. Oiga, lo bien. Otra cosa que tenemos que acabar es que... Es que... Yo lo he dicho siempre, es que... A los maestros les pagan los borrachitos y los fumanterios. O sea, la plata de lo que da las utilidades del alcohol, de los aguardientes y los cigarrillos, es para pagar a los maestros. Y anteriormente, ¿sabe cómo le pagaba a un maestro? Sí. Se le pagaba la mitad en plata y la mitad en botellas de aguardiente. ¿Usted supo eso o qué? Ah. Sí, eso se daba así. O sea, la gente llamaba... Llamaba al tipo, el alcalde en ese entonces, llamaba a los maestros, bueno, tome la mitad de billete y la mitad... Y el profesor tenía que ir a vender el trago, hermano. ¿Ya? Y ahora lo mismo. Ahora, ahora la plata, ¿usted sabía eso o no? Del presupuesto, de las licoreras, de lo que es las licoreras y los cigarrillos, es para la salud y la educación. Entonces, eso, no bien. Me extraña, hermano, que son... No, pero entonces, como Colombia es rica, hay más recursos para... Exacto, ¿no? Que quiten eso. Sí. ¿Cómo así que los borrachitos y los fumanterios sean los que garantieren la plata para los maestros, no, señor? No. Bien. Último punto. El matrim... Ahí, vea. No, este otro punto sí es bravo. Este man sí es... Ahí, diga. El matrimonio sea inscrito en el... Será, será. El matrimonio será inscrito en el registro del manifiesto del Partido Fullista Rojo y se practique la pedagogía del punto 22 y así fin de drogadictos o higiene mental. ¿Ah? ¿Cómo le...? Sí, entonces, estoy en... Oiga, entonces, usted, usted se va a volver un pastor, papá, un pastor. Sí, entonces, lo más... ¿Se va a volver un pastor, sí o no? Entonces, lo más importante... No, pero, respóndame. Sí. ¿Se va a volver un pastor de iglesia o qué? No, no, porque aquí es la vaina del matrimonio, pero natural, o sea, unión libre, todas las vainas de la gente que, ¿no? Sí, pero yo tengo que decirle, oiga, mire, como antes lo dije, mire que me casé con la Lola y mire que tal. Porque en la guerrilla, ya que hablamos de eso, en la guerrilla, allá había el matrimonio, pongamos un guerrillero se enamoró a la otra guerrillera, entonces, le decía, bueno, ya quedaron casados y listo. Matrimonio, se llama matrimonio revolucionario. Ah, o sea que usted, solamente decir, yo me voy con la esperanza y ya. Sí, ya listo, ya queda el matrimonio revolucionario. No hay católico. O sea, no, sino revolucionario. Ya, ya, me quise, ya. Sí, o sea que usted va, usted impulsa la unión libre. Sí, listo, 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 sí, sin problemas, sin tantos requisitos. Sin tantos requisitos, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. En el amor no hay requisitos, ¿quién dijo en amor? En el amor no hay, no hay joyas, ni hay anillos, ni nada, el amor es puro, ¿sí o no? Sí, lo hay. Oiga hermano, vea, estas son las 28 puntos, dice autor, legendario comandante de la FARC, Luis Bonilla A, el capitán Almanegra, o el mayor punto fijo, gran gestor de paz de Colombia, punto fijo, porque era que este hombre, donde ponía el dedo, el ojo, ponía la bala. O sea, vean, yo no, tiene una punta de la berraca, este tipo. No, pero estos seudónimos, o sea, me bautizaron, en los llanos, cuando yo estaba niño, ¿no? Pero, pero, tiene una punta de la berraca. Sí, listo, sí, en el, o sea, allá me pusieron el niño, o sea, que las guerrillas dijeron, el niño, tiene el alma negra y el punto fijo, cuando una vaina y unas chulabitas, yo estaba niño, sí, entonces ahí está. Luis, muchas gracias hermano, porque mire, mire que ya hablamos del libro rojo, el manifiesto del partido, fullista rojo, un libro muy importante, de mi amigo Luis Bonilla, y, hay que leerlo, y hay que, ¿a dónde lo puse? ¿cómo pueden llamar, un teléfono? Aquí están, aquí están los teléfonos, sí, usted dice así, dice, celular, 314-205-5787, repita, repita, repitamos despacio, despacio, celular, 314-205-5787, ¿cierto? página web, www.partidofurlistarojo.com, youtube, www.youtube.com, canal de videos, comandante Almanegra, se pueden comunicar conmigo, todos, y el libro, para que lo adquieran, el libro tiene un precio, totalmente bajito, para todos los pobres, porque este es un libro, que tiene todos los conocimientos, usted se deja barato, para todos los pobres, a 15 mil pesos, usted, bien, compañero, usted, muchas gracias, compañero, y le deseo éxitos, por lo que usted colabora, con los más humildes, que es la lucha social, de todos nosotros, sí, entonces, gracias, compañero. Yo quiero, para hacer a Luis, de verdad que, saludarlo, y decirle a todos los amigos, que esto que acabamos de leer, es serio, esto no es recocha, que nosotros le metemos, pues chala y todo, porque es un programa, de todas maneras, y no le mete la risa, pues queda muy, muy pesado, pero es un programa muy serio, con unas propuestas, excelentes, muy buenas, una propuesta, donde busca, crear, el hombre nuevo, que tanto se ha hablado, el hombre pulcro, el hombre ético, el hombre humanista, el hombre que busca la justicia, y un punto importante, quitar la avaricia, en el ser humano, me llamó la atención, un punto fundamental, donde yo resumo, todo el objetivo, de este, manifiesto, del partido, bolita rojo, que es, menos, ricos, y menos pobres, le puse cuidado, no, menos rico, y menos pobre, porque es que, hay mucho rico, que con la plata, que tiene, podría, mermar la riqueza, perdón, mermaría, la pobreza, de mucha gente, entonces, menos rico, y seguirá siendo rico, pero, apoya, a la gente, a salir de la pobreza, eso es, eso se llama justicia, equidad, se llama, no avaricia, se llama todo eso, yo llamo desde acá, aprovechando la despedida, amigo, Luis Bonilla, a toda esa gente, a todo, pero nadie, que tiene más de 10 mil millones de pesos, para que le hagan un pare, a buscar más, y muchas veces a buscar, y a robar más, o sea, llegan los 10 mil millones de pesos, y siguen robando, sabiendo que con eso, pueden vivir bien, entonces, llamo a la gente, que tiene, hablo de esa cantidad, porque yo sé que con esa plata, usted nunca más, sube necesidades, ni tampoco de su familia, y se da una vida, bien, bien, excelente, pero, ¿qué hacemos con la gente, que llega a los 10 mil millones de pesos, a los 20 mil millones, a los 30 mil, y siguen, buscando más plata, pero, con dolo, con dolo, con, con robo, robándole a los pobres, no, robando, no, tiene que darle a los pobres, Luis, muchas gracias hermano, y los queridos, y, muy amable, oye, y, muy amable, muy amable, compañero, bien, bien, él es presentador, pero nos hace de camarógrafo, cuando, despedimos el favor, y Luis, muchas gracias, bueno, muy amable, ¿cuál es la frase, de despedida de Luis, corta, ¿cuál es la frase? Bueno, la frase, muy importante, es, invitando al pueblo, de Colombia, ¿no?, que todos, reflexionen, cesar los odios, los rencores, es lo principal, ¿no?, y adquirir el libro, para su transformación, mental, de todos, ¿no?, el subconsciente, es muy potente, por eso, le estoy informando, que la mente, es lo más grande, que tiene una persona, para transformarse, en un hombre, social, humanista, y honrado, entonces, hay que purificar el cerebro, y listo, la transformación, está en la mente, muy bien, muchas gracias, Lubin, a todos ustedes, a mi amigo, Jorge Bello, y a, seguimos, los invitamos a seguir, con estos temas, tan importantes, en el canal de CNC, los único canal, que trata, estos temas, con la seriedad, que se merece, muchas gracias, Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, COVID rápidas, horario, de 7 de la mañana, a 11 de la noche, todos los días, domicilios gratis, celular, 304-620-7775, teléfono, 267-0976, Wi-Fi gratis, para nuestros clientes, los esperamos, en la carrera, tercera B, número 7140, urbanización, Valparaíso 2, y Bagueto Lima, Alan's Pizza, desayunos, almuerzos, comidas rápidas, la más amplia, gama de accesorios, repuestos, y bicicletas, la encontrarás, en Ciclo Holguín, responsabilidad, calidad, y cumplimiento, encuéntranos, en la calle, 42, número 616, barrio Restrepo, teléfonos, 266-7120, 277-3335, y Bagueto Lima, Ciclo Holguín, más cerca de ti, Liceo Infantil Santa Lucía, ofrece su servicio de formación, en los niveles de maternal, párvulos, prejardín y jardín, contamos con un equipo de trabajo, capacitado y comprometido, con el desarrollo de los niños, que nos permite brindar, una formación integral, nuestro servicio incluye, atención personalizada, inglés, terapia de lenguaje, música, salidas pedagógicas, deporte polimotor, natación, tenis y jugo, horario de atención, lunes a viernes, de 7 de la mañana, a 7 de la noche, matrículas abiertas, cupos limitados, ubíquenos en el Jordán, octava etapa, manzana 60, casa 2, diagonal a la iglesia, Espíritu Santo, teléfono, 274-4687, Liceo Infantil Santa Lucía, formación integral con amor. Ahorra más King, Fruber, carnes, minutos, minimarket, petroquería, panadería, papelería, domicilios, 274-5072, y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, manzana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono, 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera 4, estadio, número 3028, teléfono, 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Grifo Express, empresa tolimense que mercadea, comercializa y distribuye las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto, punto de venta ubicado en la Manzana 2, casa 12, barrio Jordán, cuarta etapa, donde encontrará grifería, sanitarios y repuestos de las marcas. Gribal, Corona, Agricol, Estreto, Herford, Bocherini y línea de importación en repuestos. Prestamos los siguientes servicios, plomería, domicilio, en Ibagué y el Tolima, instalación de grifería, sanitarios y lavamanos, asesoría a los plomeros en el punto de venta, amplio surtido de grifería y porcelana sanitaria, para el hogar e institucional, nuevo servicio de sonda eléctrica o manual, y servicio de geófono, teléfono 267-0301, WhatsApp 316-303-9390, grifoexpress, arroba gmail.com, grifoexpress. ¡Gracias!